Como Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja nos unimos a este sentimiento que embarga al país al dar inicio a la semana por la vida y por la paz. Tantos años los hombres y mujeres que nos dedicamos a la defensa, promoción, protección de los derechos humanos y a la búsqueda de la paz nos encontramos en estas fechas insignias. En Barranca Bermeja unirnos al deseo de quienes organizan este esfuerzo demandando la pública tranquilidad que a nuestro juicio es el nombre de la paz. Estamos porque se implementen los acuerdos firmados en el Teatro Colón entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano y se implementen de fondo un proceso de negociación serio y duradero con el Ejército de Liberación Nacional además de someter a la majestad de la justicia a todas las bandas criminales para así poder superar esa etapa gris y triste que atraviesa el país con la masacre y el recrudecimiento de la violencia en toda la geografía nacional. Barranca Bermeja merece vivir en pública tranquilidad es nuestro mensaje en la semana por la vida y por la paz.